Feliz Navidad Que estés, que comparta tu vida Mi deseo es siempre lo mejor para ti Recordarte aquí, en el mismo lugar Donde tú y yo lo pasamos bien Realizamos esos sueños que hicimos Cuando estábamos juntos aquí Recordarte aquí, ya no me entristece Ni le quita el viento a mis velas Mi barco, sí, después de la tormenta Que provocó tu despedida Feliz Navidad Donde quiera que estés En el cielo, en la tierra No te olvidaré Feliz Navidad Con quien quiera que estés Que comparta tu vida Mi deseo es siempre lo mejor para ti Recordarte aquí, en el mismo lugar Me enseño algo que es verdad Nadie puede retener a nadie Que no desea jugar más Recordarte es recordarme que Cuando se quiere con sinceridad Uno aprende a sonreír y a entender Cuando el otro desea volar Feliz Navidad Donde quiera que estés En el cielo, en la tierra No te olvidaré Feliz Navidad Con quien quiera que estés Que comparta tu vida Mi deseo es siempre Lo mejor para ti Feliz Navidad Donde quiera que estés En el cielo, en la tierra No te olvidaré No te olvidaré Feliz Navidad Feliz Navidad Con quien quiera que estés Que comparta tu vida Mi deseo es siempre Lo mejor para ti I, 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 I Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Es muy tarde ya para soñar Muchas veces te lo repetí Muchas veces te lo repetí Calla por favor, no sigas No, 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 no Que nuestra barca naufragó Compartí mi lección Junto a ti Te entregué mi cuerpo Un juvenil Aquello que tanto Yo cuidé Te... Tenías que destruirlo tú Puede ser lo mismo Concebas tu oficio Y me ganaré de ti Y me ganaré de ti Y me ganaré de ti Cállate Ya no me mientas Cállate No quiero oír tú más Ha pasado el tiempo Ya no... Ha pasado el tiempo Ya no creo La vida a su rumbo Sigue igual La vida a su rumbo Sigue igual De donde te quieran Recibir No, 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 no Yo no necesito Más de ti Caes en lo mismo conservas tu oficio me liberaré de ti cállate, ya no me mientas no es ser lo mismo conservas tu oficio me liberaré de ti cállate, ya no me mientas cállate no quiero ir tú más no me mientas cállate tú me pides que te olvide pero tengo un corazón que por ti yo te juro por mi amor un triste sueño eso es eso es si aún recuerda si aún recuerdas puedes volver mañana que siempre te amaré tú me pides que te olvide pero tengo un corazón pero tengo un corazón eso es eso es mi vida sin ti verás qué hermoso serán nuestros días si vuelves si vuelves a mí nadie en el mundo como yo te podrá querer si aún si aún recuerda si aún recuerdas puedes volver puedes volver mañana que siempre te amaré te amaré te amaré tú me pides que te olvide tú me pides que te olvide pero tengo un corazón que por ti la tienda sigue esperando esperando por tu amor que sensación extraña que soledad tan larga la luna que me llama amor que me reclama que mágico poder estaba yo distante estaba yo distante pero hoy quiero volver pero hoy quiero volver volver a enamorarme volver a enamorarme a compartir con alguien todo lo que hay en mí quiero amanecer con alguien que en la lucha por regirme me seduzca que separe bien mi cuerpo de mi mente que sepa cómo amarme que no quiera cambiarme quiero amanecer con alguien que me intuya solamente con mirarme que me busque al sentirse vulnerable que sepa cómo amarme que no quiera cambiarme cambiarme y mi razón se calla mi corazón le llama no quiere más ausencias y busca una presencia que lo haga un latir que importa lo que pase que importa lo que fui porque la vida es una y a un contracorriente corriente yo quiero proseguir quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas que no rompa mis silencios con preguntas que sepa cómo amarme que no quiera cambiarme quiero amanecer con alguien que en las noches se confunda con mi sombra que comprenda que explicarse esta desobra que sepa cómo amarme que no quiera cambiarme a sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De puerto amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor Puerto amor Puerto amor Me alejé La 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 Tengo una amiga, tengo una amiga Que su marido se queda mucho en casa El pobrecito está malito No tiene fuerzas, por eso no trabaja Y así mi amiga, cada mañana Madruga mucho y se marcha a la oficina Pero una tarde que se encuentra mal Regresa pronto para descansar Y se encuentra una mujer ¡Qué dolor, qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor, qué dolor! Y se encuentra una mujer ¡Qué dolor, qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor, qué dolor! Y el cara dura le dice que le deje que explique Que sintió mucho frío, que llamaba al doctor Y que después de mirarle le extendió su receta Le dejó la enfermera que le dé calor Y así mi amiga, a su marido Desde ese día le carga de la casa Lava la ropa, se va a la compra Y a mediodía prepara la comida Después la espera Pero mi amiga Regresa tarde cuando le vienen gana Desde esa tarde que estaba tan mal Y su marido la quiso engañar Porque tenía una mujer ¡Qué dolor, qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor, qué dolor! Porque tenía una mujer ¡Qué dolor, qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor, qué dolor! Y el cara dura quería que mi amiga creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle le extendió su receta Le dejó la enfermera que le dé calor Porque tenía una mujer ¡Qué dolor, qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor, qué dolor! Porque tenía una mujer ¡Qué dolor, qué dolor! Dentro de un armario ¡Qué dolor, qué dolor! Y el cara dura quería que mi amiga creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle le extendió su receta Le dejó la enfermera que le dé calor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Una mujer en el armario ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Y el cara dura quería que mi amiga creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle le extendió su receta Le dejó la enfermera que le dé calor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Una mujer en el armario ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Y el cara dura quería que mi amiga creyera Que sintió mucho frío Y que vino el doctor Y que después de mirarle le extendió su receta Le dejó la enfermera ¡Qué le dejó la enfermera! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me mires si no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Yo no te veré, yo no te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo No te miraré, no te miraré Hasta que tú me lo pidas amor Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me tires si no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Si no te veré, si no te veré Si no te veré, si no te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo No te miraré, no te miraré Hasta que tú me lo pidas amor Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar en qué ha de concluir El drama singular que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Con sobre todas las cosas del mundo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más medallas Sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo 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 Mira qué dolor Hay en el mundo Más flores en la tierra Que rotas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras Y es mucha más la luz Que la oscuridad Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Son muchos, muchos más los que perdonan Que aquellos que pretenden A todo condenar La gente quiere más Y se enamora Y se enamora Y adora lo que es bello Nada más Y digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Hay mucho, mucho más Amor que odio Más besos y caricias Que mala voluntad Los hombres Los hombres tienen fe En la otra vida Luchan por el bien No por el mal Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada Y me sorprende verte preocupada Por favor, mírame a la cara Y hablaremos Ahora tengo prisa No me dejes con la duda Y esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te ve tan sumisa? Corazón encadenado En la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo ¿Pero cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Solo vives para ti nada más No es cierto lo que dices No es cierto lo que dices Hago lo que tú me exiges Cuando se ama No se exige No lo olvides Corazón encadenado En la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuándo, cómo y dónde Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Un fin caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad Más que por mí Por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocar la suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe La muerte no existe La muerte no existe La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¿Cómo duele cuando falta? Vivo por ella en un hotel ¿Cómo brilla fuerte y alta? Vivo por ella en propio pie Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La vida Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Vivo por ella en un hotel Vivo por ella en un hotel Vení dentro de más vosotros Vivo por ella en un hotel Cada día en la conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo Por ella en un hotel Por ella en un hotel Yo vivo por ella en un hotel Yo vivo por ella Yo vivo por ella Yo vivo por ella Yo vivo por ella Cuando te perdí Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Yo vivo por ella Yo vivo por ella Yo vivo por ella Yo vivo por ella Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel grande amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustia Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Condener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Música Dicen que los hombres No deben llorar No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto segundos Me puse a llorar Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Cerrando los ojos me puse Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los dedos te han dañado alguna vez Perdóname Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo por qué Perdóname Simplemente Yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 Pena, es la que me embarca, no me lo esperaba Qué mal juego, solo he sido un juego No tiene sentido, nunca me has amado Oh, qué pena, es una gran pena Mis brazos te buscan, pero ya no estás Qué hacer con este amor, si él no te ama más Ya no más, qué error necesitar Los besos que no me dará jamás Oh, qué pena, no da una gran pena Pena, es la que me embarca, no me lo esperaba Qué mal juego, solo he sido un juego No tiene sentido, nunca me has amado Qué hacer con este amor, si él no te ama más Ya no más, qué error necesitar Los besos que no me dará jamás Oh, qué pena, no da una gran pena Es la que me embarca, no me lo esperaba Oh, qué pena, no da una gran pena Nunca me has amado Oh, qué pena Mis brazos te buscan, pero ya no estás Oh, qué pena Oh, qué pena Quema el juego Perdona si te hago llorar Perdona, perdona, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona, perdona, perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle, cómo decirle, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si él me ha preguntado Le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue así Así fue así Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y de que has vuelto ya ver solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me enamorado Me enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferras No te aferras Y ya no te aferras Y ya no te aferras A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño No te aferras Y ya no te aferras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando pienso en ti Recuerdo que contigo conocí el amor Me sangran las heridas que dejó Que haré sin ti Cuando te perdí Buscaba en mi almohada siempre tu calor Me ahogaba muy adentro este dolor ¿Dónde estás? Mi amor Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre que yo fui Que yo te di Y cuando pienso en ti Me envuelve la tristeza de un presente gris Me abrazo a la nostalgia porque así Soy feliz Soy feliz Soy feliz Estás en mí Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Recuerdo a ese hombre que yo fui Que yo te di Música Te pido por favor De la manera más atenta que Me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame vivir Porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya Música No, 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 no Yo no me resignaré No, 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 no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré No, 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 no A perderte nunca aunque me supliques Es que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así, así eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Amo así eres tú, el fuego de mi hogar. Amo así eres tú, como el fuego de mi hogar. Amo así eres tú, en mi vida. Amo así eres tú, como mi poema eres tú, eres tú. Como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú. Amo así eres tú, así eres tú. Amo así eres tú, como el agua de mi fuente. Amo así eres tú, como el fuego de mi hogar. Amo así eres tú, como el fuego de mi hogar. Amo así eres tú, en mi vida. Amo así eres tú, como el fuego de mi hogar. Amo así eres tú, como el fuego de mi hogar. Noche de luna fue, la noche que me amó. La noche que en sus brazos me abrigó. Cuando en la oscuridad sus ojos vi llorar Mientras decía no te dejaré de amar Noche de luna allí se acordará de mí De las pequeñas cosas que le di Recuérdale al brillar que a mí me debí amar Que su camino yo quisiera acompañar Mágica luna digas el amor Solo un sueño que me da dolor Recuérdale al brillar las noches junto al mar Dile que vuelva porque ya no se estará Noche de luna fue la noche que me amó La noche que en sus brazos me abrigó Cuando en la oscuridad sus ojos vi llorar Mientras decía no te dejaré de amar Mágica luna digas el amor Solo un sueño que me da dolor Noche de luna allí se acordará de mí De las pequeñas cosas que le di Recuérdale al brillar que a mí me debí amar Dile que vuelva porque ya no se estará Noche de luna fue la noche que me amó La noche que en sus brazos me abrigó Cuando en la oscuridad sus ojos vi llorar Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo Volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con beso las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Que voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca te engañaba Ah, 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 ah Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo Volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? No lo sé... Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Es uno de los bellos momentos recuerden Las noches aquellas que mis brazos confitaban, sueños y sueños al tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba, nunca y nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara, sueños y sueños al tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba, nunca y nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara, sueños y sueños al tiempo no vuelve No, 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 no Me dio el perillero beso con labios temblorosos Después sus ojos negros me miraron con asombro Volvimos a besarnos y acaricié sus pechos Tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso El primer beso que le di Fue todo tan extraño Tan diferente y nuevo Que luego sin atornarnos Desnudamos nuestros cuerpos Y llenos de deseo De amor total y loco Amamos en silencio Abrazados uno al otro Beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso Un beso El primer beso que le di Un beso Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Un beso Un beso Un beso El primer beso que la vi Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Qué tal te vas sin mí? Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí Tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O tratas de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa, hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Y hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío Un amor Se adueñó de mí Desatando mis sentidos Anhelando un corazón prohibido Un amor Que me llevó a sentir Que a pesar de este vacío Pueda hacerme tan feliz Por ti yo he roto Las reglas del amor Jamás pensé perder el corazón Y me atrapa esta locura Que me enciende y que me nubla Nada puedo hacer Para escapar de ti Nunca imaginé Poder amarte así Tienes otro amor Y otro amor me tiene a mí Y nunca yo soñé Quererte tanto así Mi culpamento yo Si descubrí el amor Solo por ti Que no deja mueres Contigo para siempre Es para siempre Solo por ti Como hacer al corazón saber Cuando llega el sentimiento Que el amor es un camino incierto Y este amor que siento en mí nace Me devuelve Me devuelve aquel secreto Una vez te vi perder Por ti yo he roto Las reglas del amor Amarte sin perder el corazón Y me atrapa esta locura Que me enciende y que me nubla Nada puedo hacer Para escapar de ti Nunca imaginé Poder amarte así Tienes otro amor Y otro amor Y otro amor me tiene a mí Y nunca yo soñé Quererte tanto así ¿Qué culpa tengo yo? Si descubrí el amor Solo por ti Amor que nunca muere Contigo para siempre Hoy sé vivir Hoy sé vivir Solo por ti Amor que nunca muere Amor que nunca muere Contigo para siempre Hoy sé vivir Solo por ti Sueño, sueño Por entregarte mis anhelos Sueño, sueño Sueño, sueño Si quieres saber de mis ojos Nunca imaginé Poder amarte así Tienes otro amor Y otro amor me tiene a mí Y nunca yo soñé Quererte tanto así ¿Qué culpa tengo yo? Si descubrí el amor No imaginé Poder amarte así ¿Qué culpa tengo yo? Si descubrí el amor Solo por ti Solo por ti El sol nos olvidó ayer sobre la arena Nos envolvió el rumor suave del mar Nos envolvió el rumor suave del mar Para ti Para ti Mi lluvia de abril Mi avaricia Mi avaricia Mi trozo de pan Mi viejo refrán Mi poeta La fe que perdí La fe que perdí Mi camino y mi carreta Mi carreta Mi dulce placer Mi sueño de ayer Mi equipaje Mi tibio rincón Mi tibio rincón Mi mejor canción Mi paisaje Mi paisaje Mi manantial Mi cañaveral Mi cañaveral Mi techo Mi lar Mi techo Mi nobleza Mi fuente Mi ser Mi barco Mi red Y la arena ¿Dónde te sentí? ¿Dónde te escribí? ¿Dónde te escribí? Mi poema Mi Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Si sientes que tus ojos se iluminan Al mirar su cara Y el corazón tiembla de amor Y te sacude los hilos del alma Es la señal de su llegada Es sin duda La mujer te ama Abre tus alas Dile que ya la esperabas Dale tus sueños No dejes que se vaya Dile que nadie Te hará cambiar este amor Por ella Dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Si sientes que le hablas Con los ojos Tan solo con tocarla En tu interior Sientes el sol Arden tus venas Y tus ganas Y hasta te sientes Y hasta te sientes Como un niño Es sin duda Y hasta te sientes La mujer Te hará cambiar Te hará cambiar este amor Por ella Dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Cuando se ama Cuando se ama a una mujer Y si te sientes Y si te sientes Como un niño Es sin duda La mujer Mujer Que amas Abre tus alas Dile que ya la esperabas Dale tus sueños Dale tus sueños No dejes que se vaya Dile que nadie Te hará cambiar este amor Por ella Dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe Dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe Hasta siempre te dije al despedirte Imposible pensar en un adiós Pero el beso que al irte me dejaste Doleó, no era un beso para dos Quedé quieta mirándote alejarte Por momentos mi corazón paró Se hizo un nudo tan grande en mi garganta Doleó y una lágrima asomó Me di cuenta, sentí que te perdía Lo sabía, sentí pena de mí Di la espalda, diciéndome a mí misma Lo perdí Mala suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Si con tu adiós te estás abriéndome una herida Si por más que te pida No vuelves junto a mí Mala suerte Mala suerte Porque te vas y nada puedo hacer por retenerte Porque tu amor está buscando otra guarida Son cosas de la vida Tendrá que ser así Hasta siempre Hasta siempre Te dije al despedirte Me mentía Quería una ilusión Al mal tiempo Le puse buena cara Y por dentro Escondí la procesión Me di cuenta Sentí que te perdía Lo sabía Sentí pena de mí Di la espalda Diciéndome a mí misma Lo perdí Mala suerte Mala suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Si con tu adiós te estás abriéndome una herida Si por más que te pida No vuelves junto a mí Mala suerte Porque te vas y nada puedo hacer por retenerte Porque tu amor está buscando otra guarida Son cosas de la vida Tendrá que ser así Mala suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Si con tu adiós te estás abriéndome una herida Si por más que te pida No vuelves junto a mí Mala suerte Porque te vas y nada puedo hacer por retenerte Porque tu amor está buscando otra guarida Son cosas de la vida Tendrá que ser así Mala suerte Si por amarte hoy tengo que sufrir por no tenerte Mala suerte Se me va Se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa Es mi culpa De dolor No me quites De este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor No viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trato de buscarla Era dueño de tu amor Era dueño de tu amor Es mi culpa De dolor No me quites De este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Se me parte el corazón Si tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Tu cariño se me va Se me va Se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar Tu cariño se me va A pesar Que de pena Yo me muero Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos ¿A dónde vas amor? Con tu cara inocente Con tu cara inocente Y un guiño insolente Pidiendo perdón ¿A dónde vas amor? Disfrazada de niña mimada Queriendo inspirar ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Que me miras mirando otra cosa Y sonríes haciendo un favor ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Que me engañas así suavemente Igual que me engañe al licor No lo veo No lo creo Una vez y otra vez Me hipnotizas Me rozas, me abarazas Me aturdes, me hechizas Me besas, me apuresas Y si pero no Bendita maldición Ser tan romántico Ser tan romántico ¿A dónde vas amor? 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 ¿A dónde vas amor amor? Porque tú Eres el aire que me va ¿A dónde vas amor? Yo tu nido de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor Yo sin ti no sé volar Ahora tengo que quererte más que nunca Porque solo pensando en ti ya soy feliz En mi sueño está tu boca con mi boca Por favor, así, pésame así Porque tú eres el aire que me va Eres águila real Yo tu nido de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor Yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Eres águila real Yo tu nido de soñar Porque a ti es a quien quiero de verdad No me niegues por favor Yo sin ti no sé volar Ahora que te tengo fuerte entre mis brazos Y el idioma de tus ojos leo ya No me niegues por favor No me niegues por favor Yo sin ti no sé volar Porque tú eres el aire que me va Porque tú eres el aire que me va Eres águila real Ya me canso de llorar Y no amanece Ya no sé Si maldicirte O por ti rezar Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Tus amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera Me borrajarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a llamar Y agarraste Por tu cuenta Las parandas Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Por Dios Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios Dame fuerzas Que me estoy muriendo Por irlo a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parandas Dijiste que no hablara Que así Que así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación Diciendo que lo nuestro Ya no era que el amor Que era solo rutina Que la pasión que había El tiempo la gastó Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós Luego vino el silencio No supe No supe qué decir Te vi tan decidida Que no pude insistir Junté todas mis fuerzas Traté de no llorar Dije que comprendía Sabiendo que mentía Sabiendo que mentía Y te dejé marchar Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te dije adiós Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Te vi partir Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Miren si en esta vida Nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo Volverlo atrás Miren si se pudiera Con una experiencia Recomenzar Miren si se pudiera Borrar las cosas Que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con beso las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Ah, 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 ah Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Que solo con ella ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Miren si en esta vida No dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo Volverlo atrás Miren si se pudiera Con una experiencia de comenzar Miren si se pudiera Borrar las cosas Que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Es uno de los bellos momentos recuerde Las noches aquellas que mis brazos no quitaba Sueños, sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños, sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños, sueños, el tiempo no vuelve Y yo nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado Si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado Estar enamorado Estar enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar enamorado es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es Ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es Contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es Divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es Olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es Ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es Escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es Respirar el aire más profundo Estar enamorado es Confundir lo mío con lo tuyo Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado es Es que estás enamorado es Que estás enamorado si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado Estar enamorado es Estar enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar enamorado es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es Estar enamorado es Ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es Contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es Divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es Olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es Ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es Escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es Respirar el aire más profundo Estar enamorado es Confundir lo mío con lo tuyo Estar enamorado es Descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es Confundir la noche con los días Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar enamorado es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es Ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es Contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es Divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es Olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es Ver el mar con mi Estar enamorado es